¿Qué tal futbolero? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vamos a hablar de las noticias más recientes sobre los fichajes de Real Madrid. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas al canal. Aquí está el botoncito abajo, es gratis. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaremos subiendo a diario. Empecemos. Bueno, Real Madrid sigue buscando un reemplazo para la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo. Benzema le van a dar el chance para que sea el líder goleador de esta temporada. Pero aún así siguen buscando a alguien que llene ese espacio que ha dejado Cristiano Ronaldo. En un principio se han mencionado varios nombres. Hazard, Kevin De Bruyne, bueno, varios. Y Hazard, pero Hazard no es un delantero 9, entonces es más un extremo. Entonces aquí en busca del Real Madrid se mencionaba Lewandowski. Pero el que ha sonado más fuerte estos últimos días es Edison Cavani del Paris Saint Germain, que también suena en el Arsenal de la Premier League. Ya es un viejo conocido del entrenador anterior del Paris Saint Germain, el español, que se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre actualmente, pero es el nuevo entrenador del Arsenal. Entonces Edison Cavani podría ser fichado por el Real Madrid para tratar de llevar un 9 que compita con Benzema y aporte de esa cuota goleadora que ha dejado Cristiano Ronaldo. Bueno, con Eden Hazard, ¿qué pasa con Eden Hazard? Eden Hazard, el Chelsea está pidiendo casi 195 millones, 200 millones de euros. El Real Madrid solo quiere pagar 125 millones porque es un jugador que ya le queda poco año a su máximo nivel, creo que tiene 27 años. El Real Madrid solo quiere pagar 125 millones, el Chelsea quiere casi los 200. Entonces eso está estancado y el Real Madrid empieza a ver opciones en el mercado que puedan cubrir esas locantes. Y uno de los que más ha estado sonando desde ayer es Christian Pulisic. El jugador del Borussia Dortmund está sonando fuerte porque es un jugador joven, con proyección, es de ataque y saldría mucho más económico que Eden Hazard. Así que Christian Pulisic está sonando, si Eden Hazard no se llega a concretar, Pulisic es la opción. Y el otro fichaje que se menciona era un joven canadiense, pero recientemente el Bayern Munich ya lo compró. Se me olvida el nombre de este joven canadiense, es una promesa que viene del Vancouver de la MLS, pero pasaría al Bayern Munich. Bueno futboleros, esta es la actividad del Real Madrid en los fichajes, esperemos a ver cuál se logra conquertar. Courtois todavía sigue en espera porque si el Chelsea no logra fichar a un portero, pues no lo va a soltar. Así que por ahí no hay nada nuevo. Entonces suscríbete al canal para que no te pierdas nada de los videos que siempre estamos subiendo a diario. Y suscríbete y déjanos en tu comentario cuál crees que sería el mejor fichaje para el Real Madrid. ¿Crees que Pulisic sería una buena opción? Déjanos tu comentario, déjanos de dónde nos estás viendo. Suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad de futboleros. Saludos y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!